¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, vamos a mostrarles la portada de nuestra edición impresa, ¿no? Que dice, llegué al más grande, dice Yeriel de Santi. Fue presentado por todo lo alto en Alianza Lima. El joven delantero de sangre peruana dejó en claro que ha fichado por un club que le ilusiona con brillar en la Copa y campeonar en la Liga 1, ¿no? Que es uno de los fichajes de Alianza Lima, que finalmente cerró el mercado de pases con tres, ¿no? Con la inclusión de Zambrano, obviamente que ya era jugador de Alianza, pero se ha unido al plantel Cristian Neira y Yeriel de Santi. Esa es la portada de nuestra edición impresa y ahora sí vamos a ir con el primer tema que nos deja producción y lo mostramos en pantalla. Que dice Yeriel de Santi, ya es un íntimo. De Santi fue presentado como delantero de Alianza Lima. Llegó un delantero que adolecía Alianza, ¿no? Con la lesión de Zabá finalmente, que como bien lo han explicado, tiene para entre cinco o seis meses. Y se perdería todo el torneo local. Sí, claro, se va a perder. Y es por eso que se dio la opción de sumar un delantero. Y como Alianza ya tenía copado el tema de los extranjeros, que son seis por año, Alianza tenía que buscar un delantero peruano. Buscó a De Santi, que por ahora falta todavía que tenga el DNI para que pueda debutar en la Liga 1. Lo puede hacer en la Copa Libertadores sin problemas. Pero falta ese detalle para la Liga 1. Además es de padre italiano y madre peruana, ¿no? Pero lo bueno es que él ha nacido en el Callao, territorio peruano. Así que, por el momento, él pertenecería también, ¿no? A esta, bueno, al torneo local, al torneo peruano, ¿no? Claro, falta aún que se regule sus documentos, que tenga su DNI. Pero lo que sí se sabe es que ya ha firmado por Alianza Lima. Y está muy emocionado, además, ¿no? Ha recibido buenas críticas, con buenas palabras hacia el plantel. Y bueno, ya de esta manera se formaría en las filas de Alianza Lima, ¿no? Para poder seguir creciendo en su juego como ahora integrante del cuadro íntimo. Sí, ahora, yo miraba un poco los números y su mejor producción fue cuando estaba en Cartagena. También de la segunda división de España. Y creo que fue la mejor producción de goles, porque hizo entre 10 y 11 goles. Que ha sido la mejor opción que ha tenido él de goles, porque luego pasa nuevamente al Guavista de Portugal. Se acaba la sesión, vuelve a Guavista, jugando poco, porque solamente estuvo dos partidos, pero con pocos minutos. Pero si estamos hablando de un futbolista que ha estado en Venezuela, que ha llegado a Guavista de Portugal, ha estado en segunda división de España, por ahí creo que tiene un potencial, con la edad que tiene, como para ganarse un lugar también en esta alianza, que va a necesitar algunas otras armas, porque lo hemos visto en una alianza en estas últimas fechas, o en las primeras seis fechas del campeonato, donde básicamente tiene dos delanteros y los dos delanteros juegan. Exacto, hablamos de Waterman y hablamos de Barcos, ¿no? Delanteros importantes y goleadores, además los dos, ¿no? Ambos anotan casi en cada dos partidos, tienen anotación de gol y bueno, ahora se suma Yariel de Santis al plantel de alianza y esperemos que se compenentre también con ambos delanteros, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay problemas en interna por un nuevo fichaje en posición y se empiezan a ver ahí algunos entre dichos, ¿no? Recordemos que alianza no juega con tres delanteros, normalmente juega con dos, entonces tendrías que sentar o a Barcos o a Waterman para que pueda ingresar Yariel de Santis. Sí, claro, ¿no? Esta es la opción o si no en todo caso también, porque en abril comienzan a Libertadores para la U y para Alianza y tienes que tener un equipo donde vas a estar peleando el torneo local y tienes que guardar algunos elementos también para jugar a Libertadores porque es mitad de semana y fin de semana, mitad de semana que vas a jugar. Cada tres días se juega un partido, entonces es ahí el desgaste físico también por parte de los jugadores, ¿no? Y es por eso más que todo que se hacen estas piezas de recambio importantes, ¿no? Para el torneo internacional y para torneos locales, ¿no? Ojo, que esto también puede preocupar tanto al escuadro universitario como a Alianza Lima de descuidar el torneo local donde hasta el momento la U es puntero y bueno, Cristal está ahí atrás, siguiéndole los pasos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso es un poco lo que tiene que ver con esta alianza que ha recibido un poco de críticas por la forma de jugar en su primer partido de altura, ¿no? Y yo estaba viendo una estadística, Raúl, una estadística que es buena analizando los primeros partidos que se han jugado en altura. Ni un equipo ha logrado del llano que ha ido a jugar a altura ha ganado un solo partido. La U, por ejemplo, empató, Cristal empató, Alianza perdió. Son terrenos complicados. Claro, Bois ha perdido en sus salidas. O sea, estamos hablando de los equipos de llano, de todos, ¿sabes? Estamos hablando de Manucci, de Vallejo, los que no tienen altura, van a jugar a altura y este año estamos viendo que la mayoría de equipos son que tienen ciudades de altura. O sea, se va a hacer un campeonato donde yo siento que tanto en la apertura como en la clausura es ahí donde se va a manejar la diferencia. Porque si hablamos que U, Alianza, Cristal, van a pelear hasta el final del torneo, la diferencia de puntos se va a ver justamente ahí. ¿Quién saca más puntos jugando en altura? Exacto, de visita, de visita en altura. Es ahí donde se va a complicar la cosa, ¿no? Ahora, yo creo que el tema de Alianza se complica más allá de jugar en altura. Hablamos ya también de los partidos que le ha tocado jugar de local o en Lima, ¿no? Contra otros rivales. Creo que la deficiencia de Alianza está del medio campo para abajo. Del medio campo para arriba, Alianza funciona muy bien. Tiene buenos ayeros, buenos laterales, buenas llegadas. Tiene presencia en área, rival. Pero el problema de Alianza está del medio campo para abajo. Y si empezamos a hablar del medio campo para abajo, empezamos hablando del arquero, ¿no? Claro. El arquero que ya dos veces consecutivas siendo expulsado en jugadas donde de repente no ameritaba salir de esa manera, ¿no? Sí. Y bueno, ese es un problema también que tiene que hablar. Ahora va a tener oportunidades Ángel, ¿no? Sí, Ángel. El tercer arquero de Alianza Lima. Y contra Cristal, ¿eh? Y contra Cristal. Un partido bastante difícil. Recordemos que Cristal viene bien. Viene de estar liderando la tabla también junto a Universitario de Deportes. Viene con un goleador que es Auterucho. Y ahora también tiene presencia de este jugador que anotó en Cristal ahora último el brasileño. Ignacio da Silva. Ignacio da Silva. Que también pisa el área, también llega y también sabe anotar goles, ¿no? Precisamente estamos viendo en pantalla la tabla de posiciones que nos presenta la producción. Cristal encabeza la tabla con 16 puntos. Universitario le sigue con 16 puntos ahora. Esa diferencia de posición en tabla es por goles, ¿no? Es por goles, nada más. Es por Huancayo. Viene con 13 puntos. Alianza Lima, cuarto con 12 puntos. Cienciano con 12. Los Chancas con 9. UTC con un partido menos aún. Se conserva con 8 puntos. ADT con 8 puntos también. Comerciantes Unidos con 8 puntos. Y finalmente Cusco FC con 8 puntos. El único que tiene un partido menos por jugar es el UTC de Cajamarca. Sí, que juega hoy ante Unión Comercio, ¿no? Veía la tabla y mira lo que es las cosas, ¿no? Porque Cienciano se ubica en el quinto lugar con 12 puntos. Pero tranquilamente estaría tercero con 14. Exacto. Estaba ganando 2 a 0 a Manucci y en los últimos minutos le empatan 2 a 2. Lo dejaron un poco fuera de esa opción de estar tercero en la tabla de posiciones, ¿no? Y hablando un poco de universitario también, porque la U es uno de los líderes universitario. Tiene un récord de que en estas primeras seis fechas no le han hecho un gol. Bonito si está intacto. Sí, pero no solamente lo de Britos. Me parece que la U trabaja muy bien en defensa. Hay una conmenetración total cuando ves jugar a Corzo, a Rivero y a Di Benedetto. Que por más que es una línea de tres, te das cuenta que es bien complicado que le lleguen a Britos. Porque hablamos de que la U no ha recibido goles, pero en ningún partido Britos ha sido la figura del campo. No, no le llega mucho a la U. Exacto. La jugada termina pisando área universitario o cortan jugada, cometen una falta metros antes, falta técnica que se tiene que cortar, pero no ha sufrido mucho Britos. Una que otra atajada importante, pero no una atajada donde vas a estar ahí presionado, presionado, presionado universitario. No ha pasado, no ha pasado. Y no es culpa del rival, porque han tocado rivales fuertes. Es beneficio de la defensa universitaria que ha sabido aguantar y sacar el balón del campo propio hacia el campo rival. Claro, porque ni siquiera en la altura cuando le tocó jugar afuera con Juan Cayo, no fue figura Britos. A eso es lo que voy. O sea, la U, por ahí te puede dejar dudas. La U quizás en el funcionamiento, en el primer tiempo, por ejemplo, con Juan Cayo, que generó poquísimas, que me parece que fue superior y ganó muy bien la U. Pero no es el avasallador que era con Fosati jugando en el Monumental el año pasado. O sea, esta imagen, si no la tienes de la U. Pero si yo veo los números de la U y digo puntero, invicto, no le han hecho goles, hay también cosas buenas que resaltar de este equipo de gustos. Eso sí, pero el equipo aún no se termina de compenetrar. Ese es lo preocupante. Creo que no encuentra el once de los jugadores del medio campo. Porque si te das cuenta, ha jugado Canchita de titular, ha jugado Concha de titular, ha jugado Peregués de titular, Calcaterra de titular. Bueno, no está Ureña por la suspensión, está jugando Murrugarra, ha cambiado a Dorregaray, ha jugado Valera. O sea, no siento que tienes el fin de semana el once claro. Por ejemplo, Alianza tiene el once claro de lo que juega. Repite los mismos nombres. Exacto. En cambio, la U es muy difícil que veas que en el medio campo te repita Christopher con Jairo, por ejemplo, en el medio campo. No lo repite. Con Alcaterra como Rubarra. Exacto. Son nombres muy difíciles de entender y de también sacar conclusiones quién es Ragnarica y quién no. Porque lo están haciendo muy bien los cuatro centrales que tiene Universitario de Deportes. Más allá de un desgaste físico, más allá de un rendimiento un poco menor, cumplen, creo, y estos son los resultados que está mostrando Universitario de Deportes hoy en día. La defensa sí está más que fija en Universitario, eso no va a cambiar. Es un muro Universitario de Deportes atrás. No le llegan, han sido más los rivales. Y ahora, pasando ya un poco a la delantera, Universitario de Deportes, Dorre Garay, hoy yo creo que ya es un jugador que dijo aquí estoy, tómenme en cuenta, se me fue la mala racha, anoté. Y no fue cualquier gola, fue un golazo Dorre Garay el que se vio este fin de semana. Yo siempre soy de la idea, de verdad te digo una cosa. Yo muchas veces he entrevistado a jugadores que son del exterior y yo les hablaba por el tema de adaptación y ellos me decían algo que a veces el hincha o alguien no ve. Porque dice, no, este jugador es malo porque no hace goles. Por ejemplo, a Waterman lo hicieron leña. Al principio, dos partidos creo que lo hicieron leña. No, y lo hicieron leña porque me acuerdo que me tocó ir al entrenamiento de Alianza y yo hice un video de Waterman justo en una especie de reducido y era con un arco pequeño. Y Waterman falló ese gol. Y la gente comenzó a matarlo y decía, que malo, que es un jugador que mira, que limitado. Y yo leía los comentarios y decía, oye, pero no lo has visto jugar. O sea, viene de una primera división del fútbol chileno con un equipo que fue subcampeón del equipo chileno. Entonces yo digo, y fue titular en todos los partidos. Yo digo, no creo que sea tan malo un jugador que ha sido titular en Chile y ha sido casi segundo goleador del equipo en el equipo subcampeón del fútbol chileno. Entonces, a Dorre Garay siento que, como a todos, hay que darle un lapso de espera. Y yo te decía, y que pide un poco lo que me decía un futbolista extranjero. Me dice, no entienden que cuando un futbolista extranjero llega a otro país, primero tienes que adaptarte, obviamente, en el clima, en la comida, porque no todo nos cae igual, en que te separas de la familia, en que recién a la tercera o cuarta semana llega toda tu familia, llega tu hija. O sea, es un todo que tienes que comprender un poco al futbolista. Y el futbolista me decía, en broma me decía, ya si de en seis, siete, ocho partidos sigue siendo malo, es malo, me dijo. Pero primero hay que darle un lapso de siete, ocho partidos. Pero siete, ocho partidos, estás hablando casi mitad de temporada. Exacto. Es que tienes que verlo. Es que lo que pasa es que si tú pretendes que un jugador que venga afuera sea al tercer, cuarto partido, ya el goleador de tu equipo, el que venga, no son todos así. O sea, no son todos como Terucho que han marcado una diferencia. Pero a todos no les pasa eso. Y a Waterman, mira, o sea, ha hecho gol en casi todos los partidos de Alianza. No hizo en el Clásico y no lo hizo en el último partido. Pero le hizo gol. Estamos hablando de un panorama distinto. Waterman fallaba en entrenamientos, pero en el campo de mostrar lo contrario. Exacto. Lo regalaba todo lo contrario. En entrenamientos mostraba que merecía estar en el once, pero en partidos oficiales no pasaba nada. Pero le llegaba poco también. Y las que tenía... Eso también hay que recalcar. Por ejemplo, en el partido con UTC tuvo una clara del cabezazo y que le pega al medio, ¿no? Pero es la única que tuvo. Mira, jugada parecida se repitió con Valera. Claro. Y nadie lo hizo leña a Valera. Exacto. ¿Tiendes? Por eso te digo. Eso es lo que sucede un poco. Pero de todas maneras, es universitario uno de los líderes del torneo y tiene una salida complicada porque ahora se va a Cusco. A Cusco. Y hay que ver un poco las salidas que te decía en altura que van a tener los equipos peruanos. Bueno, vamos a dejar este primer tema. Vamos a pasar al siguiente que tiene que ver también con universitario y el aumento de plantilla que tiene la U, ¿no? El cuadro crema está listo para afrontar lo que resta el torneo de apertura y la Copa Libertadores. Una U que creo que con la llegada de Flores, con la llegada de Christopher, creo que ha crecido en hombres y en jugadores también que son seleccionables. A veces cuando los equipos tienen plantel con un once que es de selección, se le exige mucho más. A la U, por ejemplo, hoy se le exige, en la Copa Libertadores, no sabemos el grupo porque yo lo que digo es, a todos los equipos peruanos les puedes decir que tienen que clasificar en la Copa Libertadores, pero yo siento que hay que ver primero el grupo. Los rivales. Sí, definitivamente. Por ejemplo, el año pasado allá en Salima, por más que tenía el plantel que estaba, tener en tu grupo a dos brasileños... Argentina. ...y ya te condena mucho para que no puedas pelear tanto el grupo. No, exacto. Además, si partimos del tema de estadísticas, a los equipos peruanos no nos va bien en torno a los internacionales, y es una realidad que creo que nadie puede negar. Más allá de la plantilla, más allá de nombres, más allá de formación futbolística, creo que falta algo que es el tema de creérsela, creérsela que podemos hacer un buen partido afuera. Yo lo hemos demostrado con la selección en el Mundial, en Copa América, entonces hay que creerla, hay que creerla que podemos ser igual, jugar de igual a igual al rival, sin mirar más allá de un escudo en la camiseta o más allá de unas estadísticas que tiene el tiempo, ¿no? Sí, aunque la brecha... Yo siento que la brecha en la Copa Libertadores se ha hecho muy distinta de lo que era la Copa Libertadores hace 10 años con la Copa de hoy. Hoy siento que la Libertadores, para los equipos peruanos, bolivianos, por ahí hasta colombianos, que han bajado mucho el nivel, hasta, mira, te digo que hasta a uruguayos, se le ha complicado mucho participar en la Copa Libertadores. Si revisan las estadísticas de las últimas Libertadores y las semifinales de Libertadores, estamos hablando de tres brasileños, un argentino, tres brasileños, un ecuatoriano que llegó una vez Barcelona de Ecuador, estamos hablando de tres brasileños y por ahí que te puede llegar un colombiano, pero siempre ves a brasileños, argentinos, hasta el final, porque la brecha de jugadores que demandan ellos en la compra de jugadores se ha abierto mucho con los demás equipos y eso es algo que, lastimosamente, tenemos que pelear con eso y como tú dices, ¿no? No creernos menos, pero en el papel muchas veces por lo que tienen los demás, la Libertadores se ha hecho, yo siento que en el final, un brasileirao. Siempre llegan equipos brasileños en la final, ¿no? Sí, es que son los que tienen más poder adquisitivo en comprar los jugadores, en tener jugadores que puedas exportar, ¿no? Y esto siento que en la Libertadores está pasando, vamos a ver cómo nos va en esta edición, pero siempre es complicado. Estamos hablando de que una alianza y la U no pasan octavos de final en 2010. Desde el 2010, más de 14 años. Por eso te digo, o sea, 2010, la última vez que un equipo peruano clasificó a octavos de final, o sea, estamos hablando de 2013, si no me equivoco, con Garcilaso, o sea, que fue la última vez que un equipo peruano... Y porque se acaban los octavos en altura. Claro. Por eso. Que vimos un equipo peruano que clasificó a octavos de final. O sea, no es una deuda pendiente solamente de algunos, es una deuda pendiente del fútbol peruano. Bueno, así vamos a pasar también al siguiente tema que tiene que ver con Paolo Guerrero, ¿no? Porque, como bien decíamos, Guerrero debutó con gol en la Universidad César Vallejo, necesitó dos minutos para anotar el gol en su debut del fútbol peruano. Un Paolo que analizas... A mí me gustó ver al Paolo del minuto... Mejor dicho, del segundo tiempo que el del primer tiempo. Del primer tiempo siento que fue un Paolo más de reclamos, de peleas, que creo que coincide de que mereció ser expulsado. Sí, de todas maneras. Creo que a nadie le queda duda, ¿no? Después de ver esa jugada que Guerrero hace al estirar el brazo, y fue con total intención, ¿no? No veas que te estás cubriendo, que estás yendo más a separar al rival. No, fue con intención de golpear al rival, por lo que venían generando al Paolo. Que también... Sí, bien es cierto si lo agarraron, lo jalaban... El árbitro es que fue malo. Eso sí creo que no vamos... Porque ves el golpe que tuvo... No, terminó casi pierde la vista. Claro. Casi pierde la vista. Que tuvo Jairo Vélez, el Jorge Vallejo, por el golpe con el codazo, y fue a María. Exacto. Y te das cuenta y uno dice... O sea, mira el golpe que le dieron al futbolista, y fue a María. De ahí hubo unas faltas a Paolo, obviamente. Hubo unas faltas en el área clara, ¿no? Donde lo agarran a Polo del cuello. Sí, claro. Esa es una falta que dice... El árbitro no fue bueno, y menos también la cuarteta del VAR. O sea, los que estuvieron en el VAR tampoco hicieron un buen trabajo. Es que hay algo que acá... Bueno, lo venía comentando off the record, ¿no? Con algunos colegas, y es el tema del VAR. Yo no le quito total responsabilidad al árbitro porque él es el que tiene la última palabra. Ok, pero si el VAR no tiene la jerarquía para decirte, oye, ¿sabes qué? Anda, revísala. Si simplemente el VAR es TV y te dice, mira, puede ser, pero no sé. ¿Tú qué opinas? O sea, no, yo te digo el VAR. ¿Sabes qué? Me parece falta. Anda y revísala. Ahí decí esto. El VAR, lo que pasa es que algunos... Yo, por ejemplo, ayer en el partido de Chancas con Bois, por ejemplo, yo siento que a veces los técnicos tampoco saben cómo interpretar el VAR, ¿no? Porque le decía, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. No es que el árbitro tenga que ir a verla. O sea, lo que pasa es que el VAR funciona de esta manera. Para los que sabemos, y lo que me acuerdo que he ido a la charla que hizo la federación en cuanto a lo que era VAR. Con implementación. Claro. Entonces, lo que dice el VAR es, si el árbitro no cobra una falta, para el árbitro no fue la falta, por ejemplo, lo de Paolo, para él no fue falta, y el VAR le dice, para nosotros tampoco, no tienes que revisar. No, no hay nada que revisar. Ya no hay nada que revisar. En cambio... Así te reclama el árbitro Paolo, no, no hay nada que revisar. Exactamente. Ya está. Tiene que haber una... Un condicional, creo yo. Exactamente. O sea, tiene que haber... Las dos partes nos tienen que estar de acuerdo para que vayas a ver el VAR. O sea, si es que tú no viste la falta y el VAR te dice, yo sí veo falta, ahí sí vas a verla. Revisa. O viceversa. Si es que tú la viste y el VAR dice, no fue falta, entonces también vas a verla. Pero si los dos dicen, no fue falta, se acabó el problema. Hay algo que hay que tener en claro con el tema del VAR. El VAR no es para todas las jugadas tampoco. Hay una cosa bien clara ahí. Y creo que Ángel Comiso, en unas declaraciones que hizo luego el partido de Cristal cuando se termina imponiendo y ganando 1-0, Comiso dice, ¿por qué no revisaron si la pelota salió o no salió en el tipo de córner? Ok, pero eso no le compete al VAR. Exactamente. Eso le compete al juez de línea que está ahí. Y fue una jugada complicada también porque fue completamente distinta a donde estaba el juez de línea, lamentablemente. Y este tipo de jugadas de córners así, la ves en todas partes del mundo. Exacto. Pasa en todos lados donde no se ve que revisa el tema. Pero yo creo que en esas jugadas, independientemente, si el VAR tiene la posibilidad, por ejemplo, no hacerte revisar, pero el VAR tiene la posibilidad de decirte en esa jugada, solamente por el líder, decirle al árbitro, por si acaso la pelota no salió. No salió. ¿No? O sea, algo chiquito. Así como le pueden decir, por ejemplo, en una falta que era María, que te puedan decir, por si acaso, esa María. Ya, claro. Algo así, chico. O sea, pero tarjetas rojas, el VAR sí revisa. Sí, claro. Oles y tarjetas rojas, las revisa. Pero en la María no hay decisión. Claro, pero en la María te pueden decir algo, por ejemplo, creo yo, porque la veo un poco más clara. Pero no tiene influencia alguna, creo yo. Y en esa jugada, por ejemplo, del tiro de esquina, si tiene las cámaras el VAR, o sea, le podría haber dicho algo para que no se vea, porque después esto termina justamente en ello, en un problema de que no salió y justamente de ahí vino el gol. Exacto, pero ahí hay dos cosas diferentes también. Una cosa es, salió, no sale la pelota, se cobra el córner, pero no simplemente por no cobrar que salga la pelota, el córner va a terminar en gol. Exactamente. Esa es otra cosa diferente también. Pero tú terminas frustrado porque dices, me hicieron un gol, faltando tres minutos porque terminé el partido, me estaba llevando un puntazo y me hicieron gol de un tiro de esquina que no era tiro de esquina, y terminas un poco en ese... Y creo que por ahí va la frustración de Ángel Comiso, cuando declara la prensa. Pero de todas maneras, creo que fue un debut importante de Paolo, anotó gol y ahora vamos a verlo porque el día jueves también tiene un nuevo partido Vallejo jugando por Sudamericana ante Carcilaso. Así es, partido importante y bastante difícil también en altura, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver cómo le va a Paolo Guerrero. Exacto, ahora sí vamos a dejar el tema de Paolo también porque vamos a ir con la agenda porque hay partidos importantes el día de hoy. La última fecha, o mejor dicho, el último partido de esta sexta fecha del torneo peruano, Unión Comercio, 2 de la tarde ante UTC de Cajamarca por Liga Max, la Liga Española también, Osasuna a las 3 de la tarde recibiendo al Alavés, Serie A de Italia, Inter, el puntero de la Liga Italiana, 2 de la tarde con 45 ante el Génova y en Portugal el Farmalicao, 3 y 15 de la tarde ante el Boavista. Son entonces los partidos que se juegan el día de hoy. Se pasó rápido el programa, nosotros hemos llegado a la parte final. Obviamente agradecerle a todos ustedes por su sintonía. Muchas gracias Raúl. Gracias Sandrito, gracias por la compañía una vez más acá en el Ibero. Hoy ya nos vamos a encontrar en una nueva edición hablando de más fútbol peruano y fútbol extranjero también, que es nuestro fuerte. Así que un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por estar sintonizando y nos encontramos en una próxima edición Sandrito. Exactamente, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.